La selección Colombia sufrió duro golpe en su visita al alto, cayendo 1 por 0 ante Bolivia en un partido que dominó gran parte del juego. A pesar de tener varias oportunidades de gol y de adaptarse bien a la altura, los dirigidos por Néstor Lorenzo no pudieron concretar y se vieron sorprendidos por un tanto de Miguel III. El equipo colombiano mostró buen desempeño, especialmente en el primer tiempo, donde generó varias ocasiones claras de gol. Sin embargo, la falta de definición y la destacada actuación del arquero boliviano Guillermo Vizcarra impidieron que la tricolor se fuera al descanso con ventaja. En el segundo tiempo, el partido se hizo más complicado para Colombia, que intentó por todos los medios encontrar el empate. A pesar de los cambios realizados por el entrenador, el equipo no logró encontrar el camino del gol y terminó sufriendo una dolorosa derrota. Una de las buenas noticias para la selección Colombia es que ninguno de los jugadores que llegaron al alto con una amarilla vio otra tarjeta. Esto significa que Camilo Vargas, Luis Díaz, John Arias, John Córdoba, Jorge Carrascal y Luis Inisterra estarán disponibles para el próximo partido ante Chile. El único jugador colombiano que vio la tarjeta amarilla en el partido ante Bolivia fue Kevin Castaño. El mediocampista fue amonestado a los 51 minutos y fue sustituido por Jefferson Lerma poco después. Otra buena noticia para la selección Colombia es el regreso de John Durán. El delantero que se perdió el partido ante Bolivia por acumulación de amarillas estará disponible para el encuentro ante Chile. Se espera que Durán sea titular y que pueda aportar su cuota de gol al equipo. La única mala noticia para la selección Colombia es la lesión de Royal Martínez. El delantero tuvo que abandonar el campo de juego a los 23 minutos debido a un problema en el tobillo. En las próximas horas se conocerá la gravedad de la lesión y si el jugador estará disponible para los próximos compromisos. El próximo partido de la selección Colombia será este martes 15 de octubre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 3 y 30 pm ante Chile. Partido válido por la décima jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial 2026.